El Instituto Nacional de Defensa Civil ya cuenta con el segundo paquete de ayuda humanitaria que en caso de fenómenos naturales y que podrían ser perjudiciales para la región, serán distribuidos a las zonas afectadas. Calaminas, colchones, camas, bidones de agua y otros materiales vitales ya se encuentran en Piura para reducir los perjuicios ante las anunciadas inundaciones, refirió Hipólito Cruchaga, jefe de INDECI. En esta segunda gran entrega estamos recibiendo 45.000 colchones, 45.000 calaminas adicionales, 3.000 camas y 15.000 bidones de agua de 20 litros. ¿Cuánto? 15.000 bidones de agua de 20 litros. El jefe de INDECI indicó que de presentarse lluvias de gran intensidad, la modalidad de distribución a los afectados será la siguiente. Por eso esto tiene que darse, o sea, el INDECI no va a entregar al damnificado, el INDECI le da al gobierno regional o a las municipalidades, y ellos tienen un sistema de distribución, ¿no? Por eso lo que pedimos ahorita son planillas, por ejemplo, ¿no? El empatronamiento. Polito Cruchaga añadió que estos materiales representan ayuda para miles de familias. Con eso nosotros tenemos una capacidad instalada ahorita de atención inmediata para 15.000 familias, ¿no?, en cuestión de techo, y 7.000 familias completamente abastecidas, ¿no? O sea, carpas, camas, frazadas, mosqueteros, menajes, etc., ¿no? Entonces, esta capacidad que tiene INDECI nos va a permitir afrontar el primer y segundo mes, posiblemente, de un niño en función de la magnitud que tengamos, ¿no? Los materiales para ayudar a reducir los daños ante inundaciones ya están en Piura. Ahora solo depende de la eficacia de las autoridades para gestionar estos materiales. Es decir, si es que sucede alguna tragedia y la ayuda no llega, es porque el pedido se hizo a destiempo. Por ende, la autoridad máxima de la localidad afectada podría ser denunciada por omisión de funciones y peligro común. ¿Van a bañer más? 25, no, ya no, ya, 25.